Sí, sí, ahí puse a grabar y en un momento nada más también voy a estar transmitiendo por nuestro canal de YouTube. ¿Yo los voy a ver a las caras de los que escuchan o ponen un flyer? No, no vas a ver las caras porque están todos como atendís, como tus alumnos. Ah, bueno. Les doy la bienvenida a todos los que están en la sala. Hoy es otra edición de nuestro Día del Inversor. Esta vez vamos a tener de invitado a Eduardo Fracchia, que es profesor del área de Economía Empresarial en el IAE. Que justamente nos va a contar un poco todo lo que tiene que ver con las variables económicas y cómo entenderlas, las que nos toca vivir. De todas formas, esperamos como siempre habitualmente cinco minutitos nada más para que se complete la sala, ya que son 18.03. Y comenzamos, seguramente José también nos haga una pequeña bienvenida y después vamos con todo con el doctor Eduardo Fracchia. Ya arrancamos Eduardo, unos minutos nada más. Sí, se ve. Gracias. No, no. No, no. No, no, no. Mientras aguardamos, le voy a comentar a todos que debajo de este webinar hay una sección que se llama Q&A, donde pueden irnos poniendo las preguntas que después le voy a hacer a Eduardo, y también las preguntas que luego vayan a tener para el resto del equipo de ATLIC en cada una de sus presentaciones, así después las compartimos a viva voz y todos podemos escuchar las respuestas. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, hola Eduardo, doctor Frajia, ¿cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, acá, después de cuántos años, seis años, primer día del inversor con un invitado allá en la calle Quintana, ¿te acordás Eduardo? Que estuvimos hablando, está el video en YouTube grabado de la primera invitación. Sí, me acuerdo de la cantidad de preguntas que te hacían los inversores, que me llamó la gente, él estaba sacando como filió y cuando atajaba en la selección. Así fue, así fue, así que bueno, seguimos atajando preguntas. Acá veo muchos inversores, amigos, ¿cómo les va? Tenemos Adrián, Alejandro, hola Antonio, Carlos, Delfina, lo tengo a Gerardo, Gustavo, Jorge, Javier, Juan Manuel, Marcelo, Mario. Así que bueno, somos varios y todavía faltan, tenemos más de 100 inscriptos en esta jornada. Como siempre, un día súper importante que es tener la oportunidad de juntarnos con nuestros socios inversores a charlar un poco de los proyectos y con un invitado especial que es Eduardo, Eduardo Fracchia, economista, líder de lo que es la parte de economía ya de hace muchos años del IAE Business School y de la Universidad Austral. Y bueno, en estos tiempos turbulentos, como nosotros decimos, que estamos en un país donde la macro corcovea y tratamos de convertirnos, como dice Pablo, en empresarios pymes que manejan sus variables. Cada tanto hay que sacar la cabeza afuera y ver un poquito para dónde viene el viento y qué es lo que está pasando. Así que gracias Eduardo por sumarte. Y bueno, la idea es poder tener una mirada de cómo estás viendo esta macro tan compleja para la Argentina y lo que se viene el próximo año que va a ser bien movidito. Así que bueno, gracias por sumarte y te damos la bienvenida. Bueno, arranco entonces. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por lo que me contó Ana, aquí la población es como muy sofisticada y conocedora. En una Argentina que somos especialistas en promedio, en fútbol, en aspectos macroeconómicos, en asado y ahora yo diría también en COVID. Por lo menos podemos conversar. Yo estoy en el IAE, pero a cinco minutos está el grado y me agarró un señor que estaba en la limpieza ahí con todos los equipos y me dice, bueno, pero me gustaría conversar con vos un poco, con todo, con Licky. O sea que, y un taxista, si le preguntás por el cepo, te puede hablar a 50 minutos. Entonces nosotros estamos muy cercanos a la macro. Esto va a ser muy rápido, televisivo, para que haya espacio para preguntas. Vamos a apuntar 20 minutos. Todo suena, ¿no? A veces se dice en la Argentina en 20 días, cambia todo, en 20 años está todo igual. O sea que es como volver. Y siempre hay como tres tiempos, ¿no? Un tiempo muy de corto plazo, como vamos a llegar a la orilla, que serían las elecciones del 23, el año y medio, un tiempo de mediano, digamos que es el próximo gobierno, sea el que sea. Tres, cuatro años, mediano o largo. Y después ya largo, que no sé, para lo que ustedes trabajan acá con las inversiones, el momento que les interesa más, ¿no? El largo, ponerles que sea dos décadas, ¿no? O sea, como sigue la película. Evidentemente la política siempre influye mucho en la economía. Se habla de economía política, política económica. En la Argentina esto siempre ha sido más marcado. Siempre ha tenido mucha preeminencia la política. En todos los gobiernos, también en los gobiernos militares, ¿no? Las transiciones, por ejemplo, Videla Viola, que para ustedes es como hablar de Carlo Magno, es algo lejísimo, pero bueno, generó tensión. Videla Viola, hubo tensiones en la época de los radicales. La política siempre presente. Y a grandes rasgos, en esta época está muy presente. Porque tenemos un oficialismo que está fracturado, sin llegar a un escenario chacho 2000, que se va del gobierno. Pero está muy tensa la cuerda, ¿no? Pareciera que no va a haber ahí un acuerdo fundamental. Entonces, vamos a convivir con estas circunstancias que electoralmente fueron muy atractivas, ¿no? En el sentido de que Cristina armó bien el esquema, pero ahora mete ruido, incertidumbre. Entonces, ministerios loteados, donde hay gente acá, gente de Alberto, gente del peronismo federal. Entonces, eso como que paraliza la decisión de política y tiendo a pensar que es lo más relevante ahora, ¿no? La enorme preeminencia de la política, porque es la que está llevando claramente el timón. A nivel internacional, que siempre viene bien una pasadita, porque Argentina es 0,4 el producto mundial. O sea, que somos una pequeña pyme. A grandes rasgos, podríamos hablar de muchos temas. Biden, tasa de interés y guerra. Biden, tasa de interés, seguramente la van a ajustar a la inflación con la subida de tasa, política monetaria contractiva. Y guerra, por ahora, es una guerra acotada, que no es de impacto mundial en los bonos, en las bolsas. Es frenar la economía mundial, o sea, es una guerra que no tiene, digamos, una circunstancia de que se derrama. Es más como la guerra de Corea, como la guerra de Vietnam. Está localizada por ahora, esperemos que sea así. Y bueno, a grandes rasgos en la Argentina le pega en energía y en agro, ¿no? Energía porque hay un shock de oferta, asociado a la restricción de producción de Rusia, que es muy importante en hidrocarburos. Sabemos que Europa depende estrechamente de los hidrocarburos, básicamente petróleo y gas de Rusia. Y esa restricción hace levantar el precio, ese precio influye en la Argentina, que ahora está en un contexto que no le viene bien, que suba la energía. Quizás si se desarrolla vaca muerta en unos años, no juega a favor, como le juega a favor en el caso de Uruguay, ¿no? De Ecuador. Entonces, ahí tenemos el tema energético, gasoil, que traba el campo para sacar la cosecha, para llevarla a los puertos. Gas natural, que se viene aparentemente un corte fuerte en empresas, y eso la UIA lo está registrando. O sea que vuelve la energía a ser relevante después de muchos años. Yo diría que del 89, en que hubo una crisis así, que quedó en la memoria de los argentinos. Final de Alfonsín, por el lado eléctrico, se complicó Atucha, todas las centrales de Segba, y tuvimos cortes muy importantes. Principio del 89, cuando se iba Alfonsín. Entonces, ahora podría haber temas de firmas que tienen una restricción en la disponibilidad de gas. Bien, y después todas las cuestiones aledañas, que sube fertilizante, multiplica por 3, todo lo relacionado al combo energético. Esto es impacto por ahora de Ucrania en energía y en agro, es a favor, porque levanta el precio ante la restricción de oferta. De dos países que son más bien agropecuarios, sobre todo Ucrania. Y siempre se habla de las tres pampas húmedas, la de Estados Unidos, la de Ucrania y la Argentina. Y bueno, ahí hay básicamente trigo, girasol y levanta el precio. Entonces, esto a nivel internacional se puede ampliar mucho más en lo que está pasando en el mundo, en cuanto a emergentes, China. Pero como brocha gorda, yo diría, son temas a tener en cuenta. En un mundo que ha salido de la pandemia, que hizo rebote y que empieza a crecer. Y en una región que a grandes rasgos está caminando peor que la década 2000-2010, que fue una década muy buena por commodities. Estos últimos 12 años son más flojos de papeles, claramente, con países que les ha ido bastante bien en la región. Pero un promedio, digamos, con problemas. Pero creciendo sin inflación, sacó Venezuela, sacó Argentina, con oportunidades, con más énfasis en aspectos de bajar la pobreza. O sea, una región que acompaña y donde muchas veces ponemos el benchmark de que tenemos que copiar a Latinoamérica. Ya no tenemos que copiar a Francia o Alemania o a Inglaterra, sino que tenemos que copiar a Uruguay, a Perú, a Chile, a Colombia. Seguramente Lula va a ganar, que es el grande de la región. Se reivindica la centro-izquierda en México. Hay un cierto corrimiento a visiones de izquierda. Hay que ver el proceso chileno, que es un proceso evidentemente raro, porque parecía para un economista que, digamos, la economía chilena era un corredor de Fórmula 1, era un Federer, es un Nadal. Entonces se trabó hace dos años, por el lado de acceso, clase media desencantada, elitismo, régimen de estamentos, oligarquía, falta de democracia, distribución de un ingreso feíta. Por lo que sea, se traba, entra la izquierda más dura, esa izquierda aparentemente se modera, pero cosas extrañas en la convención, constituyente, o sea que hay que monitorear Chile, que sigue siendo el dos de la región, el primero es Panamá, pero con estas cuestiones que pueden ayudar a hacer examen en un Chile que evidentemente tiene que resetearse ahora y renovarse y el riesgo que pierde el capitalismo y empieza a hacer cosas raras. Perú ahí tiene la dificultad de que la política anda muy mal, los partidos no existen, mucho presidente corrupto, uno suicidado, y la macro funciona sin inflación, con crecimiento, el país que más crece desde los 90 es Perú, un país muy pobre, minería, energía, y deja en el central en 2006 a un ortodoxo, o sea que el comunista, digamos, deja en el central a un ortodoxo. Esos son dos países para seguir de cerca porque han tenido disrupciones, Colombia sigue empujando bien, sigue empujando bien Uruguay, claramente, que es un destino natural de inversiones agropecuarias y de movilidad de empresarios para evitar los impuestos de Nueva York. Brasil siempre es un país que no termina de expresarse, un país adolescente, pero con mucho potencial y con muchas diferencias territoriales entre el sur y el nordeste. México está muy lejos de nosotros, es más de Estados Unidos que de América Latina, pero ahí está México, y bueno, no hace sentido hablar de más países porque la charla no es de Latinoamérica, pero de contexto nos viene bien, y si hay inquietudes podemos conversar. A nivel de Argentina, yo diría que en estos minutos que me quedan, en temas muy conocidos, la política dominando, es difícil ver quién gana la elección, pero hay una conjetura que se reemplaza al oficialismo, que hace cierto sentido, quizás si el oficialismo jugase 4 o 5 sobre 10, esto es distinto, yo pienso que el peronismo jugando 5 o 6 sobre 10, es imbatible, por lo menos en las próximas generaciones, pero jugando 2 sobre 10 o 1 sobre 10, se le puede ganar. Entonces yo creo que pinta la cosa de que van a entregar el poder, pero todo puede ocurrir. Entonces en esa coalición, evidentemente no se ha expresado un grupo que no está representado directamente, pero sería el peronismo federal, un peronismo de centro, el abuelo de Cafiero, Urtubey, Uñac, Esquiaretti, Perotti, toda esa gente que podemos llamar un peronismo más, si querés conservador, regional, federal, cada uno con sus matices, esa gente como que no aparece en la cancha, Mansur prometía, reunión del gabinete a las 7, y eso como que se fue desluciendo. Entonces, que nos quedarían los K, que es un grupo que en encuestas de opinión es el 9% de los argentinos, siendo peronistas, y me defino como identidad, como si me preguntaran, ¿sos de Argentinos Juniors o sos de All Boys? Bueno, entonces el peronismo da 15, parece un número muy bajo, seguramente el neoperonismo da mucho más, pero peronista sí, casaca que voto al que sea peronista 15, izquierda da 2, radicales dan 8, números generales, da los liberales 7, 8, y así podemos seguir, es identificación. ¿Qué es lo que da? 50% no es nada, o sea, hay 50% de llamarlo independiente, que voy al que me mejora más el metro cuadrado, entonces ahí tenemos un tema que vuelve interesante, la ancha avenida del medio, llamaría Massa, y bueno, el otro espacio que no comenté dentro del Frente para Todos, es Massa y el advertismo, el advertismo que naturalmente quiere conservar el poder, donde hay poca chance, porque Alberto en sí mismo no arrastra votos, y Massa, que fue muy relevante en 2013, y le ganó a Cristina, ha como perdido protagonismo, si bien ha sido de una enorme contribución a la política, porque definió la elección de Massa en el 15, sin Massa, Massa no gana, por Felipe Solán en la provincia de Buenos Aires, y le ayuda mucho Massa a Cristina a ganar, o sea, Massa con Massa en el 19, es otra elección, o sea que no es mucho voto, pero hay un porcentaje. Y bueno, entonces ahí tenemos una cámpora que no ha producido dirigentes importantes, no ha producido estadistas, pero es una maquinaria de poder que le da aire al kirchnerismo, y después habría un outsider cercano al kirchnerismo, pero no tanto, no de la cámpora, que es Axel Kicillof, que es un muchacho que evidentemente es el preferido de Cristina, pero está más chamuscado del punto de vista de la política en Buenos Aires y no pareciera que vaya de candidato a presidente. En este espacio lo natural sería esperar a Máximo o esperar una jugada, lo ponemos Julián Domínguez como mascarón de proa, y él queda como gerente general y dueña Cristina. Flojo de papeles el oficialismo en cuanto a candidatos con fuerza, o sea que en el 2023. Del otro lado tengo 25 dirigentes interesantes, el riesgo de que se peleen, los radicales con el pro, y bueno, cuatro que están más cerca, básicamente los conocidos, Larreta, Bullrich, Macri, y Mario Genia, y después estaría algún radical, o sea que hay mucho jugador ahí, potentón, y parecería que el turno está para ellos, hay que ver cómo se les da el segundo tiempo, porque queda una visión crítica de que el primer tiempo no fue bueno, con tres años recesivos, faltó contundencia, demasiado gradualismo, hay una visión de aire y dulce, con un powerpoint interesante, o sea las ideas muy buenas, y una implementación frágil en un mar de oposición peronista, o sea, era un partido complejo, ¿no? Marco político, lo fundamental, las peleas, las internas, que no van a ceder, y la visión de Cristina seguramente, anclar la economía en tarifas, frenar todo intento de que se devalúe el oficial, pisar lo más posible, felete a fondo, y bueno, eso tiene sus riesgos, porque la economía se puede ir volviendo cada vez más trabada, más ochentosa, más regulada, y eso evidentemente puede hacer subir riesgo país, liberar más el dólar, por ver la cancha muy complicada, entonces, esa estrategia que sería la natural, la lógica de la personalidad de Cristina, tiene el riesgo de que haya un efecto resorte, y que el resorte mande al blue para arriba, que está tremendamente planchado, y que no fue refugio contra la inflación, o sea, normalmente la gente cuando tiene miedo va al dólar, y el dólar en el gobierno de Alberto no ha sido un compensador de la inflación, la inflación le ganó al blue que se pinchó, está altísimo ese blue, 200 es un precio de pánico, es una barbaridad, pero no aumentó, entonces, está muy tranquilo, o por el cepo, o porque hay algo de cosecha, por lo que sea, el blue es un mercadito, es pequeño, pero ese blue evidentemente es el buchón, como dice Melconian, y capta las distorsiones del sistema, está muy alto, y por eso ganamos tan poco en dólares los argentinos, ¿no? Entonces, del punto de vista de la otra estrategia que la veo estranísima, es que Cristina juegue a la ortodoxia, supongamos con redrado, y profundice las medidas del fondo, y haga un peronismo del año 52, que es un peronismo de productividad, de eficiencia, y trate de copiar más a Menem, y en esa línea, para ganar la elección, o sea, correrse más a una posición neoliberal, más menemista, pero es extraña esa postura, pero es más ganadora, o sea, es más natural que ella gane, porque podría tomar voto moderado, neoperonista, en cambio, el otro la refugia mucho en el núcleo duro que es el generismo, que es un núcleo de 25%, ¿no? Bien, entonces, barriendo rápido en el metro cuadrado, aparece la inflación como primera preocupación de los argentinos, es una enfermedad crónica, ocho planes de estabilización que terminaron mal, me dirían, no, la convertida no terminó mal, yo te digo, y termino mal, porque terminó con una explosión que concuerdo con Pagni que explica el generismo, sin 2002 no hay generismo, ¿no? Concuerdo con Pagni que el generismo es hijo del fracaso de la convertibilidad, podría haber ocurrido igual el generismo, pero me parece que como que se la dejó picando y ese odio al neoliberalismo y todo eso le dio mucho gas, es cierto que Reutemann iba a ser el presidente, es cierto que Macri podría haber sido el presidente, Duali le ofreció a los dos, es cierto que Felipe Solá también, o sea, había muchos que podrían haber sido presidente, pero terminó siendo Néstor que ha dominado en estos 20 años con un muy buen escenario macro el primer gobierno de Néstor, flojo de papeles el segundo de Cristina y desastroso el tercero, entonces tenemos una involución no aprovechando el oasis de 2003-2009 que es la mejor época de la democracia en términos de indicadores, crecimiento, expansión de las pymes, integración social, mejor la distribución del ingreso, superar el fiscal, superar el primario, no tanto por mérito de Néstor Kirchner, sino por la gran devaluación que baja el gasto público de una manera extraordinaria a 22 puntos del producto y, digamos, plafón de buenos commodities, bueno, un enorme oasis equivalente solo al de Cabal Omen en 91-96 desde la democracia del 83, la democracia nos ha ido muy mal en la Argentina, nos hemos vuelto latinoamericanos con mala distribución del ingreso, más inseguridad, ha sido un desastre la democracia en el terreno de los bienes y servicios, con los dos oasis, el oasis Menem Cavallo y el oasis Lavagna Néstor Kirchner, después todo ha sido estancamiento, inflación. Bien, metro cuadrado de inflación, metro cuadrado de corrupción, una idea que es raro cuando corrupción es el décimo, el noveno, pero se puede meter la corrupción por el lado del COVID, se murieron abuelos que no tendrían que haber muerto, cosas extrañas, Cristina con la justicia, bueno, toda esa música hace que aparezca dos y tercero aparece inseguridad, que siempre está ahí flotando, ¿no? Entonces, contexto de inflación, evidentemente, ahora hemos empezado con cero con Néstor, ahora estamos en 70 y bueno, esto va a seguir subiendo, no parece que vaya a espiralizar, o sea, no me imagino una inflación que haga cosas muy raras, o sea, que la proyecto recta, desde el cero al setenta, será noventa el año que viene, será cien, será ciento diez, pero no va a ser trescientos, entonces es una inflación que va escalando de a poco, es una inflación para los argentinos más bien baja, es una barbaridad para el mundo, pero hemos tenido en la democracia muchos años de cuatrocientos, quinientos y también con los gobiernos militares, o sea, que es una inflación conocida, donde en general siempre se dice que el déficit fiscal, como plantea Kegel, no es tan relevante, si bien es muy importante, sino que lo más importante es el chamuyo, la coordinación, las expectativas, el modo en que la bajó Israel de sesenta a internacional, como la bajó Chile, lo que dicen los presidentes chilenos de izquierda, que la inflación se bajó por coordinación de expectativas, lo que se llama la inflación inercial, buen YouTube de Kegel que comenta este tema en una actividad que hace el SEMA donde pasan todos los ministros de economía de los últimos años y se los comenta y Kegel hace una charla que menos de diez le tengo que pegar a la Biden, que es básicamente tasa de interés y la bajamos y de diez para adelante la inercial es difícil, es diabetes, es crónica, no sale rápido y el que diga que con dos chirlitos bajamos la inflación me parece que está equivocado. La idea de Tetás va en esta línea de coordinación donde el gran objetivo es desenganchar el central del poder ejecutivo pero eso es dificilísimo y ese es el argumento institucional de independencia del central, lo que está haciendo Perú, o sea, hay un gobierno comunista teóricamente pero con un presidente de Banco Central que no conecta con el ejecutivo, no sé si eso se puede hacer en Argentina y tampoco sé si se puede hacer en Perú. Entonces, tema de inflación difícil, si la agarra en 100 máximo en el 23 o la agarra Cornejo o la agarra el que sea, yo creo que si llega a 20 sería un numerazo, o sea, va a ser difícil bajar la inflación pero es posible, ¿no? Dolarización para bajarla es una apuesta interesante, es una diagonal, a los argentinos no nos gusta, Menem era muy golezador, él odiaba el peso no le gusta a los políticos, la odian, ningún país lo ha hecho, solo tres países marginales en el mundo, pero el argumento de decir, no tendremos que probar la diagonal de San Martín que fue por los Andes que es tan raro ese plan con las seis entradas en vez de ir por el Alto Perú que era la vía natural, no tenemos que salir de la caja y cortar el nudo gordiano que cortó Alejandro Magno, bueno, esa es la apuesta de Millet, la apuesta de Calvo en los 90, el economista más argentino más importante del mundo, es la apuesta de Hausman, profesor, en los 90, en los 90 estaba de moda, ahora no está de moda la realización, para eso es para el debate, ¿no? Millet quiere ir por ahí, da miedo, da pánico, la asociamos al 1 a 1 que dejó dolor social y enorme rechazo de volver a hacerlo, o sea, Máximo no puede poner 200 a 1 y defenderlo del 23 al 27, o sea, caería mal esa medida de máximo si es elegido presidente, después tenemos empleo, que es una manera importante que expresa que vamos muy mal porque el empleo privado es el mismo que hace 12 años, eso es terrible para el peronismo que se ha estructurado sobre el empleo formal privado, o sea, obreros de la Serenísima o de cervecería Quilmes, eso desapareció en la Argentina y se fue reemplazando por el sector público de bajísima productividad promedio y planes, después tenemos el tema de la pobreza que condiciona mucho al sistema económico porque con 45 de pobreza que va a subir con 100 de inflación de estos años que vienen me lleva a tirar un hueso a los muchachos es el reflejo natural cuando el país se vuelve más parecido a Formosa el conurbano pide recursos le tengo que tirar el IFE sería poco solidario no lo puedo dejar a Sarazaga que haga el Seamos Uno con Remy y Ginóbili hay que poner recursos y eso me lleva a los 80 me lleva a regulaciones me lleva a gasto público me lleva a inercia hay un trade-off complejo estamos entrando a muy alta inflación de 100 anual con 50 de pobreza eso nunca había pasado en Argentina eso condiciona a la política una receta muy liberal es una receta que puede ser peligrosa digamos para integrar esa masa brutal de pobres que el peronismo ha contenido por su terrible capacidad de manejo del territorio con fragilidades pero no ha habido ningún muerto en esta gestión y daría la impresión que no lo va a haber o sea va a ser un flujo de piquetes la 9 de julio pero la casa está en orden digamos en un mar de caos pero no hay sensación de que van a quemar la plaza de mayo eso es por el peronismo eso no sería tan fácil si hubiera gobernado en la pandemia cambiemos o sea la presencia de los sindicatos la presencia de los muchachos da gobernabilidad en el medio de las peleas en la cubierta del Titanic que estamos asistiendo dólares siempre es una preocupación no tenemos reservas mi compañero de colegio y facultad PS tiene reservas igual a cero y bueno eso es complicado porque ahí podría saltar el dólar me sorprende que el dólar no vuele que no levante el dólar pampita está lejanísimo que es el dólar de 400 por ahora está lejano no hay rumor de corrida cambiaria pero está ahí flotando eso de que podría darse dado que las reservas son cero cuando digo cero es 4 mil millones 6 mil es el mismo número que cero y ya terminando como visión global parecería todo esto que estoy diciendo es absolutamente opinable porque no estamos hablando de hemoglobina no estamos hablando de hormigón armado no estamos hablando de temas científicos duros sino que está la libertad humana entonces hay relatos todos compiten entre sí ninguno tiene la verdad y bueno en esa competencia se van imponiendo visiones y en el mundo en general ganó sobre todo pos muro la visión que hay que darle más aire al sector privado a los emprendedores a las iniciativas a los inversores con seguridad social con un estado muy fuerte pero no puedo ahudar digamos esa cuestión tractorazo digamos entre paréntesis del sábado es peligroso cargarse al sector privado porque es la gallina de los bosques entonces ese es un tema que evidentemente está generando esta sensación de estancamiento de que no salimos de que estamos en la colectora de que no agarramos la autopista de que pasan los años se van los chicos a estudiar afuera le pregunto a 90 chicos muestra absolutamente no significativa el austral son chicos de country son chicos que viven en pilar el 50% son chicos que quizá no conocen el obelisco pero bueno escuchan a los padres están ahí le digo a 90 chicos pregunta irritante anónima le gustaría que toda tu vida transcurra profesionalmente fuera de argentina medio 90% le pregunto a géneros industriales que le doy clase de quinto año por qué se quieren ir no hay rumbo no hay ahorro no hay rumbo no hay ahorro entonces la gente rumbea distinto nosotros que somos 10 nietos de inmigrantes o nietos de inmigrantes estamos viendo un cambio de siglo eso nos desespera en un país para terminar con onda positiva y cierro para inquietudes y preguntas que no sé si voy a poder resolver porque no tengo ninguna respuesta que sea mágica hay mucho potencial nosotros no andamos bien en educación pero tenemos potencial para la sala andamos mal en PISA la mitad de los chicos de 18 años no lee bien un artículo de Clarín 43% solo egresa del secundario que es un desastre eso nos da bajísima empleabilidad tenemos cosas potenciales de mejor en educación pero hoy la foto es mala somos muy buenos en integración social no nos peleamos no hay conflictos étnicos no hay conflictos religiosos no hay lugares que se quieren separar como Cataluña de España tenemos digamos una integración con la región buena no tenemos conflictos políticos como si pudimos tener con Brasil y con Chile ningún riesgo de guerra ningún riesgo de que nos invadan tenemos humedales tenemos muchísima agua potable litio minería pampa húmeda que pasó de 30 millones a 140 en la democracia no por mérito del gobierno a pesar de las retenciones explotó el sector más competitivo de Argentina el único que está en la frontera muy por encima de la industria un país que siempre consideró el campo como el bobo entre el 30 y el 70 el campo explotó fertilizante siembra directa y bueno estamos asistiendo a esa revolución que ustedes conocen bien y esa revolución dice el eje de la rural se puede llevar a la Patagonia donde puede haber 140 millones de toneladas con riego entonces ahí hay una fuerza terrible de un país que básicamente es agropecuario pero que puede tener potencial que sea industrial con enclaves de servicios basados en conocimiento con unicornios y bueno evidentemente una una argentina productiva y de servicios con mucho potencial para la inversión con el fondo y cierro una novela en que sabemos que ellos no nos van a exigir porque no nos terminan de creer y nosotros sabemos que no le vamos a cumplir y bueno ahí estamos zafamos del default y en el 2023 vamos a ver cómo arreglamos y del punto de vista de variables macro yo diría que las gordas están por ahí yo espero poco en crecimiento entre puntas por arrastre estadístico dará 3 este año pero si veo enero-diciembre es un año flat de 0 más o menos o sea que hay 100 milanesas en enero hay 100 en diciembre para el 22 y para el 23 yo espero lo mismo o sea un crecimiento cero concuerdo con Melconian que si llegamos a la orilla del río Uruguay y termino es para festejar porque es el plan perdurar y hay que zafar y bueno todo vendrá en el próximo gobierno esperemos que ahí con una herencia muy dura de riesgo país de inflación de falta de dólares o sea le toca un partido dificilísimo al que venga ya sea los muchachos de la cámpora o CA o de masa o el que sea o pro o radicales es un periodo bien difícil y ahí estamos son como 3 tiempos el cortísimo de un año y medio que es todo campaña electoral el mediano que sería el próximo gobierno y ya el largo en una profesión que me tocó elegir que es muy incómoda porque es equivalente a lo que está pasando con el riachuelo la primera junta dijo bueno decreto limpia ese al riachuelo van 220 años y no lo hemos logrado en la economía en los últimos 50 años se nos ha trabado el país con islas de crecimiento riqueza expansión patrimonial no por supuesto pero globalmente nos ha ido bien entre 1870 y 1970 muy bien por lejos la argentina por encima de todos los países de la región pero por lejos pero de 70 para acá nos hemos hecho países latinoamericanos que somos muy ricos el cuarto de toda la región pero hemos perdido mucho gas y potencial perdón que me extendí del tiempo pautado y bueno vamos charlando yo diría de un modo horizontal porque es bien difícil abordar estas estos intríngules macroeconómicos ¿no? que van dando un marco porque siempre hay tres realidades quiero seguir la macro para asociarla a la tía Tota que hace con la plata o para mi propia familia el segundo trabajo en Café Martínez y quiero ver cómo le pega a Café Martínez el contexto si es la tasa de interés y la inflación nos tenemos que posicionar en Café Martínez y el tercero que es la posición cívica la inquietud el tema que nos preocupa de seguir el entorno lo que pasó en Morón a los muchachos que le dicen anda acomodando la droga al cuerpo uno sigue esos temas ¿no? y bueno en este caso generalmente esto se plantea en la literatura como qué futuro nosotros queremos dejar como sociedad a Mirtha Legrán acá terminamos bueno buenísimo muchísimas gracias Edu y rompo el hielo mientras que Anita va va generando un poco las preguntas que se pueden ir escribiendo en el auditorio ¿no? ¿cómo ¿cómo asociás vos todos estos problemas de Argentina con con los problemas de valores que pueden tener los distintos clúster que priorizan su bolsillo o sus decisiones en lugar del bien común ¿no? porque de alguna manera cuando miras estos últimos 50 años y miras lo que pasa en 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 la política argentina o lo que pasa en en el sistema judicial es como que fuese que la sociedad está viciada ¿no? y en función de eso digamos qué expectativa de cambio cultural en lo que es las decisiones compartidas de de una sociedad que la suma de todas nuestras decisiones hacen a nuestros hábitos y a la cultura y ahí es donde a veces eh pareciera ser que no hay luz al final del túnel digamos una pregunta bien fácil ¿no? o sea falta meter malvinas las invasiones inglesas metiste todo y mira valores cultura vicios riqueza bien común está bueno ¿no? es para un seminario ustedes que hacen esos mega eventos ¿no? que ellos siempre me dan envidia de digamos la cantidad de gente que llevan y oratores y expositores ¿no? entonces yo veo para ese evento ¿no? porque es como un seminario que plantea ahí hay un punto interesante de tensión que vos dijiste bueno entonces yo hago la cosa yo empecé por el bien común ¿no? Adam Smith diría no yo no hago la cosa Adam Smith diría no yo lo que me quiero es forrar lo estoy haciendo de un modo irónico ¿no? yo soy carnicero dirían Adam Smith y bueno en el marco jurídico yo me quiero forrar entonces cuando yo quiero ganar y ganar y solo ganar en marco jurídico Milton Friedman en su artículo famoso de 70 la mayor responsabilidad social es ganar toda la plata que puedas ganar eso es lo que dice Milton Friedman que la gente se vuelve loca pero eso tiene que ver con el entre comillas principio del egoísmo Adam Smith que si Messi le quiere llevar mucho dinero a Antonella y a sus hijos eso es lo mejor que él puede hacer para la sociedad eso es el fuego vital del capitalismo eso genera unas tensiones tremendas por eso el marxismo para un pibe joven es más atractivo ¿no? parece más solidario ¿no? pero no funcionó el marxismo pero bueno estás este punto que vos decís que yo comparto porque uno diría bueno el chivo es pegatorio ¿no? es la casta política ¿no? diría Milley eso es la casta política que es la fuerza yo creo que Milley tiene que ver con que al pegarle a la casta entro por fuera como Bolsonaro Grillo en Italia Fujimori en los 90 cuando está tan mal la política y uno dice bueno es todo un contubernio un curro en la política entonces hay que pegarle al sistema y hacer un puente del sistema eso tiene una enorme fuerza me parece además del personaje Milley televisivo un discurso binario marxista como él tiene que es un discurso bien marxista de 0-1 volar el banco central eso a la gente joven le llega mucho acá si se te duerme un alumno en el grado vos tirás dos palabras Bitcoin Milley Bitcoin Milley y la gente empieza a rebotar en el asiento con otros temas por ejemplo me dicen por favor no hables más de Perón a mí me gusta hablar del peronismo porque no sé qué es el peronismo pero dicen no hables de Perón porque suena como si fuera a hablar de Luis XIV ¿no? pero Milley Bitcoin les gusta a los muchachos entonces la otra el otro culpable el chivo visario es los economistas los economistas no dan pie con bola nunca encuentran siempre están ahí con planes que no sirven se equivocan se equivocan tú le pegamos a los economistas y lo otro es la sociedad yo no soy sociólogo ni politólogo ni cientista social pero yo voy más por ese lado yo creo que el problema gordo como diciendo ante la pregunta cuando nos miran de afuera tenés el glaciar tenés Perito Moreno tenés la pampa húmeda tenés ríos tenés una tremenda diversidad turística tenés Patagonia forestación tenés gente valiosa individualidad de Ginovili el arquitecto que hizo las Petronas José premio Nobel ¿cómo no camina este invento? sociedad ¿qué sería sociedad? principal asesor de Alfonsín anomia sociedad sin valores o sea más que sin valores sin reglas nosotros nos encanta por ejemplo ahora lo estamos viendo partimos el Frente para Todos no sé qué con Senado tendemos mucho a la viveza criolla el Papa lo decía de un modo positivo ¿cómo ve a Argentina? país joven entonces sería adolescencia nos falta madurar valores cívicos para mí es lo más importante una sociedad enferma que le cuesta la cultura del trabajo que tiende a veces a la diagonal son todos vicios entonces está complicado porque tiene que ver con la palabra que usaste cultural Macri hablaba mucho de hacer la transformación cultural esto tiene mucho que ver con educación o sea es un tema complejo porque además uno no puede pensar que va a venir un macho alfa y lo va a arreglar esto tiene que ser una prepotencia de trabajo de generaciones y trabajos donde entre en distintas partes la sociedad civil entonces es una gran agenda pero se nos dio en algunos momentos porque a la generación del 80 más o menos le encontramos la vuelta o sea que es una pregunta que yo no le tengo respuesta yo diría que como títulos bueno premios y castigos meritocracia educación virtudes cívicas instituciones eso irían la buena senda partidos políticos que funcionen un estado mucho más meritocrático y bueno desde el punto de vista del gran tablero de control el esquema que nosotros seguimos desde el 94 en el IAE que es el índice de competitividad no tenés 12 factores y bueno trabajar sobre ellos no tecnología educación cultura pero es una agenda pública privada porque el sector privado también es cierto como le gusta mucho expert a veces es un sector muy reactivo muy acomodaticio muy de buscar la renta que es natural bueno a veces como que podría faltar más liderazgo de ese sector más compromiso eso podría empujar mucho te digo que los empresarios van a cambiar a la sociedad y como visión desde Abraham para acá siempre la profesión que hace la diferencia es la política o sea que la sociedad no la van a cambiar las empresas sino que la va a cambiar siempre la política esto ha sido siempre así esto lo escribió el marxismo lo escribió Aristóteles lo escribió toda la folia social política la transformación de la sociedad es por la profesión del bien común que se llama política es una profesión bastardeada ayer lo ponía con encuestas de San Andrés Pagni abajo de la tabla políticos los diputados los jueces lo peor la política pero es la más sublime caridad desde Abraham siempre la política con mayúsculas las transformaciones son siempre de la política son los que hacen los que los que logran digamos ajustar la sociedad estos Sarmiento Belgrano entonces hay que cuando uno se encuentra con un chico y una chica joven proyectarlo si tiene vocación a la política no estoy diciendo nada muy específico muy generalista pero el tema es bien interesante valores y cultura para encarar esto porque evidentemente es la visión institucional de la competitividad la competitividad no es un tipo de cambio bueno ponemos 280 y salimos sino que es más complicado el invento entonces el núcleo de este invento sería para leer leíste la gente que no lo leyó en el verano el libro de Acemoglu que el núcleo de su trabajo de 500 años de revisiones históricas muchachos e instituciones si no mejoramos las instituciones se nos complica el crecimiento el libro más vendido después de de Piketty en el siglo XXI primero Piketty y después Acemoglu en el ranking de libros vendidos en el mundo de economía perdón que salió muy larga la respuesta no no pero súper interesante si son temas viste de seminario esos que hacen ustedes de 9 a 6 y bueno vas metiendo ahí a los expertos porque Berentz por ejemplo dice rezo para que vengan 3 años de gobiernos mediocres interesante que bueno 3 gobiernos de 5 puntos y bueno es como que no nos están saliendo los gobiernos buscarle cada gobierno que termina es peor que el anterior es una sensación en un país que hay tanto talento uno dice como nos cuesta ahora nos cuesta porque el acuerdo se vuelve tan difícil el famoso pacto de la Moncloa Irlanda que era un desastre Australia que venía floja Inglaterra misma que venía muy pinchada le fueron encontrando la vuelta nos cuesta ese acuerdo y bueno ese acuerdo tiene que ver también con la cultura eso que se dice se juntan 2 argentinos 3 opiniones nos peleamos en el consorcio nos peleamos en las empresas o sea como nos cuesta el diálogo escuchar y bueno a veces hasta me da risa que cambio un cachito de Feynman a Silvestre y bueno Silvestre ve todo distinto a Feynman pero no vamos a salir porque no es que nadie escuche a Silvestre o sea que hay mucha gente que piensa así es una grieta tranqui la que tenemos no hay muertos no pero es una grieta o sea estamos viendo distinto muchos temas yo no digo que sea el mejor obviamente yo no soy kirchnerista pero es como que nos cuesta encontrarnos los argentinos y ese es un gran desafío el que logre esa ecuación la RETA lo está diciendo con el 70 Mane dice lo mismo acá el que se lleva digamos el premio es el que une pero nos cuesta ahora nos costó mucho más Rosa frente a todos los exiliados de Rosa ahí se perdió una generación nos costó mucho también peronistas contra el gorilaje ahí también nos matamos nos peleamos y 10.000 murieron en los 70 ahora no muere nadie es una grieta muy tranquila es una grieta muy pacífica es una grieta digamos la menor que hemos tenido en 200 años pero es una grieta o sea estamos sin proyecto común como Uruguay lo tiene es cierto un país chico Chile parecía que lo tenía ahora se trabó un poquito Chile Colombia yo creo que lo tiene Brasil más caótico lo está teniendo pero tampoco está enfilado pero ahí ese acuerdo político ese consenso esas ocho ideas básicas bueno hay que trabajar mucho y ahí la política es la la que une pero sin macho alfa o sea yo no me imagino bueno ahora apareció un jugador ahora por dónde podría venir o viene de un peronismo de centro y conciliador o viene de este movimiento llamémosle juntos por el cambio que pasa a ser un segundo partido y que de juntos se va armando y la otra es que vaya boca arriba o sea gana los muchachos juntos ganan quien en el mismo gana juntos hacen boca arriba son escenarios políticos el otro día les pregunté a los máster no tiene ninguna implicancia la pregunta al 2050 qué probabilidad le das a que esto hace una cosa uruguaya o sea que en 30 años más o menos hacemos algo uruguayo racional me dio 30 pero es una estadística que no tiene ninguna significación simplemente es lo que dijeron los chicos pero hay una visión de que estamos con dificultad de encontrar la autopista o sea entonces que estamos medio trabados en la cancha y eso nos produce una gran ansiedad social porque no encontramos respuestas la política en general la democracia está pasando mal momento la democracia estuvo muy de moda 80 o 90 y ahora viene medio floja de papeles Levitsky de Harvard el malestar de la democracia que aparece en movimientos raros para nosotros como la hija de Le Pen Putin el muchacho de Bielorrusia bueno estas cosas están más de moda Bolsonaro Trump son cosas que son el anti Alfonsín y nos sorprenden pero bueno son parte de la de la vida política Fukuyama no tenía razón Fukuyama dice listo se terminó todo en economía mercado con un poquito de Estado que compense y en política democracia se equivocó Fukuyama con el fin de la historia la historia más rica te aparece Putin que quiere recuperar las fronteras de los Ares o de la Unión Soviética o sea que está más dinámico el mundo desgraciadamente no hay piloto automático no hay piloto automático no está complicado hay desafíos para la política enorme voy brevemente Eduardo con una pregunta del público Carlos voy a esforzarme para ping pong no voy a dar nada de respuesta larga bien ping pong tenemos una sola pregunta y varias felicitaciones por la claridad de tu panorama general la verdad muy grato y estoy recibiendo varias felicitaciones Carlos nos pregunta ¿cómo se conjuga todo esto que vos nos estás comentando con un problema que tiene sobre todo el ámbito privado que es ¿cómo solucionamos en el corto plazo el gran déficit de recursos humanos calificados en tren de buscar un crecimiento económico un ciclo de crecimiento ah bueno eso sería más como para expertos de estas cuestiones ¿no? recurso humano calificado a priori uno diría bueno tan mal no estamos el sistema universitario público que viene de una buena tradición la UBA con 250.000 chicos en general bien vista siempre gana todos los rankings por un efecto de escala toda la investigación está en la UBA prácticamente las privadas no investigan nada comparado con la UBA por masa yo ahí soy más optimista con el recurso calificado si se refiere a universitarios si bien hay un desgranamiento brutal o sea que metes un PIB en la primaria salen todos en séptimo todos lo metes a los 12 años primer año secundaria sale 43 ahí ya perdiste mucha gente ¿no? después metes en la universidad el ciclo básico filtra la mitad desde que empezó del ICHE en el 83 o sea entra en 50.000 en el básico todos los años del 83 y terminan 25.000 es un examen macro de ingreso ya ahí perdés la mitad de los pibes y después esos 25.000 entran en el tubo y hay varios que quedan en el camino ¿no? en carreras en carreras larguísimas como ingeniería que son 9 años unas carreras que estamos adaptando pero pero yo diría que la sensación que yo tengo que tomamos bueno José sabe bien ¿no? y vos Ana también que estudiaste acá tomamos alumnos acá que en general tienen buena formación cuando van afuera andan bien yo no soy tan crítico con el recurso calificado pero es un tema a mejorar ¿no? es un poco la idea social del conocimiento ahí está el futuro cuando venga la 4.0 que básicamente es robot más inteligencia artificial si no nos agarran más armaditos ahí va a ser un desastre ¿no? imaginate la 4.0 con chicos que no tienen la secundaria que no entienden un texto que no saben la computadora que no saben inglés es peligrosa la 4.0 ¿no? yacimiento de desempleo tensiones sociales problemas distributivos es brava ¿no? a mí me asusta un poco si los economistas son muy optimistas en que la revolución industrial se capea bien los sociólogos sufren lloran el libro de Rifkin del 94 es muy bueno se pudre todo con la revolución industrial 4 son muy pesimistas ¿no? de que esto nos va a pegar ¿no? mueren las profesiones el estudio de Oxford dice de 700 tareas principales mueren 350 todas las consultoras del mundo están escribiendo esto es lo que más se escribe con calentamiento global McKinsey Boston Consulting Group KPMG es el tema ¿no? es el tema social es calentamiento y 4.0 entonces ahí el recurso calificado es brutal es la agenda de Manes digamos hay que tirar por ahí y bueno uno diría mejorar la universidad va en esa línea de recurso calificado las privadas se están acompañando vienen corriendo de atrás pero Menem las dejó volver a crecer iniciativas pequeñas en volumen en volumen como son San Andrés Ditella la Austral iniciativas grandes que han mejorado mucho la UAD la UAD del 89 no es la UAD de hoy de Lima bueno ahí tengo 30.000 chicos que se están formando tenemos las universidades del Conurbano que es la apuesta de Taquini el plan Taquini que era sacar la gente de la UBA y mandarla al Conurbano se cumplió de hecho no por Taquini sino que de hecho se dio con 17 universidades de buen promedio yo diría San Martín 3 de Febrero Jaureche bueno ya estaba de antes la matanza de 20.000 personas o sea que ahí hay un cordón universitario valioso o sea en cuanto a universitario y después está el aprendizaje que no es tanto de la universidad sino que es el aprendizaje en el trabajo digamos escuelas que me van formando así como se forma la gente digamos famosas escuelas tipo Techin Arcor Philips bueno la empresa es formadora entonces ahí tengo un ámbito de capacitación y bueno hay que apostar a eso normalmente esta cuestión siempre es relegada en la Argentina yo creo que hoy si le preguntamos a los argentinos hasta a mí ahora no me viene el nombre es increíble que a mí no me venga el nombre que sigo este tema no me acuerdo hoy como se llama el ministro de educación increíble ¿no? creo que es profesor de educación física pero no me acuerdo el nombre entonces nunca está la educación en la agenda porque claro imagínate con inflación de 100 anuales el blue que hace locuras déficit que siempre tenemos me hace base a pensar en educación entonces el tema de educación es relevante ahora hay una chica que la nombraron presidenta de la asociación de educación de Argentina que es una italiana que siempre ha trabajado con nosotros muchos la conocen Paula del Bosco o sea que es muy interesante que la inviten a una charla a Paula a ver que que piensa de estos temas que son de enorme yo estoy muy influido por Liach que si va en el 2000 y bueno él machaca con educación machaca y bueno él siempre dice el ministerio está flojo de papeles porque a nivel de primaria y secundaria no moja el pancito porque no hace nada no puede hacer nada no tiene ningún tipo de fuerza pero en esta área sí se mete más porque las universidades son más del ministerio así que hay un gran desafío nosotros somos el país de la región que tiene más premios Nobel y digamos tenemos en general talento en la Argentina en el mapa de talento andamos bien o sea que es un punto bien relevante en PISA andamos mal en las pruebas PISA que son chicos de 15 años y después en lo que se refiere a aspectos de la universidad ahora está el posgrado yo cuando empecé en el día del 89 los posgrados eran rarísimos nadie hacía posgrado ahora el posgrado ves la idea de posgrado es una cosa que es exuberante la cantidad de posgrados eso yo creo que es una cosa que suma que haya tanto posgrado máster de diferentes calidades eso yo creo que enriquece el panorama educativo y evidentemente la educación hace la diferencia en la sociedad actual que se llama la sociedad del conocimiento al principio toda la humanidad el poder era la tierra o sea el que tenía la tierra tenía la manija eso fue siempre hasta el siglo XIX ahora tener tierra es como la nada misma alguna extensión de la pampa si no tener tierra no me dice nada a Putin le dice pero por motivos más de el cordón de que no puedo yo que la OTAN se me meta al lado que hace como sentido no estoy a favor de Putin pero no se meta la OTAN que yo estoy acá entonces es una zona que no molesten porque dame una fronterita que controlo no lo defiendo a Putin con esto es una barbaridad lo que ha hecho pero tiene lógica de que no se meta la OTAN en países que siempre fueron rusos y después vino la industria el que tiene el fierro tiene el poder que es el libro de Marx el capital quiere decir el que tiene el torno tiene el poder eso sigue siendo así pero ha perdido muchas fuerzas yo que soy ingeniero industrial que las firmas que estén arriba a mí me escandaliza digamos que Apple Amazon Twitter ahora que la compró el Leos Más que sea importante eso a mí me genera como una repulsión ¿por qué? porque para mí lo importante es el cemento los hidrocarburos los plásticos cosas que yo toco que una cosa como TikTok tenga valor Apple tenga valor yo la encuentro como despreciable estoy exagerando o sea usted decía argumentar es exagerar es como que es humo para mí una cosa así como puede ser importante pero es relevante pero es sociedad de conocimiento empresas que no tienen sede física empresas que no hay simeneas empresas donde todo es conocimiento todo es integración es como un desafío esa nueva sociedad del conocimiento que Juan Pablo II elabora mucho en Centesimus Anus que la fuerza del conocimiento la fuerza del intelecto una sociedad donde ya lo material una sociedad más de servicios bueno ese es un buen punto yo creo que Manes ahí ha pegado no es original de él pero en cierto modo Sarmiento porque Sarmiento en el 19 apostó a eso ¿a qué apostó Sarmiento? acá si no preparamos a los gauchos que no tenían la primaria se nos va a complicar para el programa de Sarmiento que empieza en el 70 que no es Sarmiento es Sarmiento al verde él era el que encabezaba pero cuando termina de decir bajamos a un dígito siete décadas después o sea que la decisión de Sarmiento de que se alfabetice y que se eduque popularmente recién llega al peronismo siete décadas después o sea son trabajos estos generacionales o sea no es apretar el botón o sea que ¿qué tiene la educación? que la educación no vende políticamente porque supongamos que hago muy bien la educación sea un ministro tremendo un rector de la UBA extraordinario no mueve el amperímetro ¿por qué? porque es un efecto quizá tiene 20 años 25 años después lo veo en cambio de la macro el pibe que resuelve la inflación en la Argentina es Gardel si Máximo resuelve la inflación en el 23 al 27 y logra estabilizar imagínate Máximo es el rey cuando digo Máximo es Lutó Cornejo Carrió el que quiera entonces la educación es una cosa que nadie va a decir que no es importante pero no vende políticamente al político no le interesa la educación porque la educación no da ningún voto o sea nunca me van a votar porque tengo bien las escuelas salvo cosas desastrosas como que no haya clase pero si es más o menos hay clase ¿quién me va a votar por la educación? no sirve para nada la educación para un político lo que sirve es inflación bajar la pobreza que son cosas importantes ¿no? o sea la economía domina en largo plazo domina la educación esto sería entonces así consideraciones y muy buena la inquietud sobre capital humano Oteiza principio de los 60 en todo y tela tiene un libro oferta y demanda de capital humano universitario que es un clásico y la metodología se puede copiar de hecho se ha copiado hay poca gente que trabaja educación universitaria como capital humano son unos 10 es muy conocido Horacio Pifano de La Plata que ha explorado mucho este tema ¿cómo mejorar el capital humano universitario? en general el BID del Banco Mundial siempre dicen si tengo un dólar nunca a la universidad siempre al jardín de infantes esa es la visión de todos los economistas que es emparejar desde abajo si tengo un dólar jamás a la universidad siempre a jardín de infantes y a primaria a la básica entonces hay que pensar así y el desastre nuestro es la media la media es horrible la secundaria muy floja de papeles en una encuesta que yo siempre hago chicos de 14 15 años le digo ¿cuánto estudias? y me da 12 minutos por día de promedio no es un promedio los chicos de la secundaria están muy fofos y ahí perdemos mucho potencial porque de 12 a 17 un pibe es una esponja entonces evidentemente yo ahí lo logro más hábito de trabajo de esto que está de moda que es trabajar por el proyecto inteligencia emocional o sea meto todo arte cultura matemática para la 4.0 aparentemente hay que preparar a los pibes para programar un poquito o sea ciencia de datos ahora empieza en la austral la carrera de ciencia de datos todo eso hay que armarlo pero también la emocional porque si las máquinas van a hacer todo y atienden los hoteles en Corea no hay seres humanos bueno la emocional se vuelve muy relevante en el día yo lo que veo es que lo que más compran los pibes es psicología los últimos 30 años antes venían por los números por el van tir por el guac y ahora que quieren los pibes bueno me tengo que bancar a mí mismo por qué me peleo con mi esposa por qué lo quiero matar a mi jefe cómo articulo es enormemente importante psicología enormemente importante porque la gente se dice después del trabajo técnico del excel que viene la política el conflicto la psicología la cooperación es una cosa viejísima así estudiaban la romana bueno así ahí paramos bueno bueno buenísimo muy interesante me encanta esto del talento y del conocimiento porque de alguna manera Adblick nosotros decimos que somos un broker de confianza y que de alguna manera no tenemos tierra no tenemos plata digamos articulamos distintos stakeholders y bueno y ofrecemos talento para desarrollar negocios así que allá vamos dentro del mundo del agro así que muchísimas gracias Edu por la verdad que es un placer escucharte me gustó la última respuesta de ping pong que fue digamos casi un gran slam a cinco sets pero me hubiera quedado una hora más así que les agradezco a ustedes muy interesante este espacio y digamos del punto de vista de desafíos perdón si a veces tiene cosas un poco negativas pero yo quiero ser optimista con el país le sigo poniendo fichas porque a mí también me entusiasma ahora por ejemplo hoy que estuve cinco aulas del máster bueno cuando uno ve tantos chicos de 30 años estudiando subiendo bajando haciendo proyectos bueno también es cierto que a mí me estimula el ámbito en el que trabajo pero digamos argentinos a las cosas como decía Ortega y bueno tenemos que ponerle fuerza al proyecto y lo felicito por que sigo bastante lo que hacen los seminarios las actividades por todas las iniciativas en las que están metiendo incluidas las que sé que hacen que las sigo de cerca en el ámbito más del campo social que conozco gente que trabaja ahí sí así que sí ayer tuvimos la reunión con Belén de consejo de Biblick y 52 nuevos becados este año 120 activos empresas como Danone Acero Mittal Banco de Galicia Accenture convocándonos para seleccionar a jóvenes profesionales vulnerables así que muy contentos siempre con 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 eso así que bueno Edu muchísimas gracias puedo vender medio minuto un proyecto del IACH medio minuto va a durar 30 segundos 5 años productividad inclusiva se encuentra una diagonal que la productividad sume gente al barco en eso estamos con Juan él es el líder absoluto del proyecto ahí estamos estudiando caso Corea Vietnam porque lo han logrado tienen robots no tienen tanto desempleo sobre todo Corea y bueno tiene que ver mucho con la pregunta del talento de la empleabilidad o sea cómo lograr que la gente sea más empleable y bueno la idea es trabajar sobre estas cuestiones que sería en la macro crecimiento con equidad y en la empresa la eficiencia no necesariamente saca grasa y saca gente sino que se pueden encontrar aspectos en los que todo suma y bueno eso es un gran desafío sobre todo porque tenemos esa necesidad de productividad pero también de inclusión en la Argentina porque Latinoamérica recordemos que es el lugar del mundo de peor distribución del ingreso y la Argentina no escapa esa dinámica social la Argentina era más equitativa pero últimamente está como más trabajo bueno muchas gracias nuevamente y seguimos en contacto un abrazo grande nos vemos bueno excelente la charla nos dio un panorama súper completo y ahora llega el momento también de hablar en particular de nuestros proyectos así que aquí estamos hola Alejandro ¿cómo estás? gracias Ani ¿se me escucha bien? sí se te escucha muy bien y bueno nada quería que nos cuentes un poco en unos 10 minutitos ¿cuál es la oportunidad en ganadería? ¿qué estamos haciendo en ganadería? ¿cuáles son las ventajas que podemos capturar en este ciclo? bueno un poco en línea con con lo que nos comentó Eduardo de este panorama complejo pero lleno de oportunidades al final del día así que te escuchamos dale buenísimo ¿se ve la pantalla? sí se ve perfecto dale bueno voy a primero buenas tardes buenas noches a todos gracias por quedarse la verdad que muy bueno lo de Eduardo aprovechando que estamos lanzando y en plena venta del módulo 8 del proyecto voy a contar un poquito para los que no lo conocen cuáles son los principales puntos de lo que hacemos en Atulio y Ganadería básicamente para entender un poquito dónde estamos o en qué etapa o en qué parte de la producción agropecuaria o vacuna nos encontramos del proyecto es este cuadrito Adweek desarrolla sus actividades dentro de lo que es la producción primaria básicamente en lo que es la etapa de recría y terminación llamamos recría a la etapa que comienza con un animal liviano de entre 180 y 200 kilos en promedio que se lleva a cabo en campos aptos con alguna suplementación en caso de invierno de ser necesario pero que tiene como característica principal el pasto desarrollar ese engorde que suele demorar entre 10 y 12 meses dependiendo la zona del país a pasto para luego en caso de ser conveniente y dadas las variables del momento entrar a la etapa de terminación que es la etapa más de de granos de proteína donde el animal incorpora mucha mayor grasa y esa característica de terminación para los distintos mercados a los cuales apuntamos esto es un poquito de donde nos desarrollamos como como hablo y ganadería buscamos zonas con distinto potencial de la Argentina cada una de estas zonas tiene características productivas distintas claramente la manera de producir en Salta no es la misma que tenemos en Buenos Aires ni la que tenemos en San Luis o podemos tener en Santa Fe cada uno de esos modelos tiene sus tiempos distintos y sus características que hacen como siempre decimos nosotros que nuestro sistema productivo sea complementario y sea adaptativo a las distintas circunstancias o variables macroeconómicas que bien mencionaba Eduardo son bastante cambiantes y en este país hay que saber adaptarse lo que si tenemos como características son distintos puntos que le requerimos a los campos donde trabajamos por ejemplo garantías de índices productivos engordes mínimos diarios mortandades máximas desbastes etcétera tratamos de evitar campos con con pasto natural sin que tengan algún tipo de suplementación o reserva para eventuales suplementaciones y como mencionaba anteriormente también si bien nuestro proyecto tiene un foco muy importante en lo que es la exportación no descuidamos el consumo interno que en determinados momentos y depende de las variables también ofrece distintas alternativas esto es un poquito un resumen de lo que son los pilares y un poquito lo que vengo comentando hoy apuntamos una escala en el corto mediano plazo de 10.000 teneros tratamos de que los fields estén ubicados cerca o en el mismo establecimiento donde tenemos los campos es un negocio que se apoya mucho en la expertise de los campos productores y bueno en equipo profesional y un borde de excelencia que ya lo vamos a ver más adelante si quería aprovechar como para que terminen también de entender un poquito el negocio este es el último cierre del módulo 7 que fue a fin de febrero del año pasado como para entender un poquito la diversificación y los sistemas productivos que hoy tenemos podemos ver el campo en Salta donde tenemos hoy bueno esto se fue vendiendo pero un esquema productivo que se va a renovar este año de 1500 animales a fin del módulo hoy estamos ingresando entre 800 y 1000 nuevamente estamos acordando con el campo en un sistema productivo que aprovecha las parturas del norte con una suplementación en invierno porque claramente el maíz tiene un costo de oportunidad de estar mucho más lejos de puerto y nos permite lograr en zonas donde antes tal vez era impensado tener estos índices productivos muy buenas ganancias diarias y un poquito mezclando con lo que son las perspectivas de lo que vemos para este año es un campo que se vuelve también atractivo porque básicamente escapamos un poco a lo que es el costo del maíz la terminación tiene una alta ponderación de maíz hoy con todo lo que fueron comentando y con lo que uno ya sabe de conflictos y demás este insumo que es importantísimo para nuestra actividad tiene un precio elevado con lo cual los negocios que son a campo aprovechando pasturas y estirar lo más posible los ciclos parándonos en moneda carne se vuelven muy interesantes esquemas similares hacemos en provincia de buenos aires en saladillo en villegas y en carcaraña por ejemplo si trabajamos con un fildo donde tratamos de centralizar mucha de la de la producción de ternero para así obviamente darle una terminación al producto de petito el mercado destino que permite terminar de cerrar el ciclo y poder capitalizar todo lo que se fue ganando a pasto la verdad que en este campo en Santa Fe se viene trabajando muy bien algo que estamos explorando nuevamente para este módulo 8 que estamos lanzando es trabajar muy fino lo que es la cuota 481 que es una cuota de producción muy interesante para vender principalmente el mercado europeo donde trabajamos la hacienda que se encierra para terminación a contrato prácticamente cerrado con un frigorífico lo que nos permite estar logrando hoy diferenciales importantes en precio y que hacen que el negocio termine cerrando muy bien un poquito contar también lo que lo que fue el esquema del año pasado y cómo lo estamos pensando para este año y adaptando un poco a lo que siempre decimos que son las necesidades y la gran capacidad que tiene nuestro modelo al no alquilar directamente los campos y trabajar asociados nos permite ajustar las variables y ajustar los esquemas productivos en función a cómo viene el año claramente el año pasado fue un año que para nosotros la terminación o la compra de novillitos que es este 30% que ven acá fue importante porque hacia principio del módulo entendíamos que era lo mejor hoy nos estamos imaginando un esquema donde la preponderancia venga por la compra de terneros y terneras para como les comentaba hacer un ciclo largo a pasto esto es un poco también lo que es la etapa siguiente la parte de la venta el año pasado tuvo mucho destino de mercado interno por las trabas a las exportaciones que hubo en el primer semestre principalmente hoy estamos volviendo a potenciar lo que es la venta de exportación que está dando un diferencial de precios con estos acuerdos con frigoríficos que les comentaba anteriormente mostrar un poquito también cómo gestionamos desde Adlio que son las compras y las ventas los gráficos en color rojo son el mercado y los azules son los valores obtenidos por Adlio y Ganadería en casi todas las compras estamos por debajo de la media del mercado y en lo que es la venta estamos por arriba trabajamos mucho con lo que es la venta directa a frigoríficos evitando comisiones y costos de intermediación que en este número que es de centavos hacen mucha diferencia también un poquito para resumir también lo que son las iniciativas o los negocios que estamos viendo en un año que si bien arranca con muchas incertidumbres lo estamos armando para estar preparados ante estos campos buscando bien negocios de nicho algo que empezamos a realizar pruebas en el módulo 7 y que vamos a intentar seguirlas en el módulo 8 es algún negocio más de especialidad como la compra de vaquillonas para su venta posterior preñada lo que comentaba de los animales para la cuota 481 que son cuotas que tienen unas ventanas de compra y de venta muy fijas y que hay que trabajarlas de manera muy prolija para poder obtener ese diferencial de precio y como les comentaba también volcar en la mayor medida posible el negocio hacia el pasto tratando de evitar o estar lo más independiente posible de lo que es la variación del maíz resúmenes como oportunidad de negocio que les comentamos que estábamos en plena suscripción el plazo es de uno o dos años dependiendo del ticket de inversión el mínimo son 500 mil pesos el objetivo que no es nada nada fácil de lograr este año va a ser estar por encima de la inflación es una variable que no manejamos pero que entendemos que en el mediano plazo la carne es una moneda dura que termina copiando que va también muy de la mano del dólar por lo que traccionan las exportaciones y si cerrar para dar lugar a lo que son preguntas y respuestas comentar de lo que es el equipo más allá de Marcos que hoy no pudo estar porque estaba con un viaje a un campo y Andrés también que está en Mendoza en otro campo mencionar al albor asesor son tres personas que de distintos sectores de distintos puntos dentro del sector son muy reconocidas Víctor es una eminencia en lo que es la parte comercial fundador de Cabaña Las Lilas y una trayectoria inmensa en lo que es la ganadería Fernando también más desde la parte productiva Marcelo bueno es exdecano del IAE además es productor agropecuario con lo cual la verdad que todos los meses cuando sesionamos dan una tranquilidad muy importante a la hora de tomar las decisiones ¿no? como les contaba vamos a estar hasta el fin de mayo tomando suscripciones cualquier cosa cualquier duda consulta pueden acercarnos y a Ana o cualquiera de los del equipo para que puedan darle más información al respecto vamos a estar haciendo una visita el viernes al campo que vamos a depender de si termina lloviendo o no lloviendo hoy pero bueno si no estaban al tanto también se pueden contactar y les comentamos más al respecto gracias Alex y no me quiero extender más gracias estamos esperando un poco cómo juegan las precipitaciones de las alertas de hoy y ahí veremos cómo nos va el viernes básicamente tengo algunas preguntas para vos y la pregunta del millón es ¿por qué crees que hoy es una oportunidad de entrar en ganadería? ¿cuáles son las razones que digamos que nos llevan a pensar en este producto como una posibilidad de diversificación de portafolio? Mirá a pesar de que el año pasado no fue de los mejores años por bueno marcado primer semestre complicado en cuanto a las restricciones más que retenciones el negocio en dólares oficiales performó y hoy lo que estamos viendo es que las variables empiezan a acomodar siempre lo que decimos nosotros es el gobierno puede intervenir con alguna variable de corto plazo que puede causar algún efecto negativo en el corto plazo pero en el mediano plazo la ganadería ajusta los fields empiezan a vaciarse el precio empieza a subir la realidad es que el precio de venta que estamos teniendo estos primeros meses del módulo 8 es muy bueno claramente el precio de los terneros también empieza a subir las variables terminan ajustándose y una de las principales características de nuestro modelo es la posibilidad o la facilidad para ajustar ese modelo claramente siendo un año que como nosotros decimos va a ser defensivo o más no sé si defensivo la palabra sino buscar más esos negocios de nicho es que planteamos esto de ciclos largos posicionarse en carne piensen que el que está invirtiendo hoy en ganadería en un ciclo que va a entrar en una recría en el norte del país es un ternero que recién se va a estar encerrando marzo-abril del año que viene para ser vendido agosto-septiembre del año 2023 con otro gobierno con otras perspectivas con seguramente otro tipo de cambio otra inflación y demás nosotros lo que vemos siempre como oportunidad es posicionarse en una moneda dura que es la carne tratando de diversificar como uno ya puede tener sus distintos tipos de inversiones esto es poner los huevos en una canasta diferente y en una moneda distinta que es la carne Gracias Ale ¿Hasta cuándo tenemos la posibilidad de entrar en ganadería entonces? 30 no sé si 30 o 31 de mayo no sé qué tiene pero último día de mayo estamos cerrando la suscripción con el cierre trimestral que tenemos por el fondo de inversión que siempre vale la pena mencionarlo que tenemos un fondo común de inversión cerrado que cotiza en el mercado de valores argentinos que es inversor del fideicomiso con lo cual una vez cerrado ese trimestral se cierra también el ciclo de aportes en esa misma en esa misma línea tengo una pregunta aquí del público que es anónima pero la hacemos de todas formas es ¿cuándo vamos a abrir ese tramo? ¿cuándo vamos a abrir y cuáles son las perspectivas? estamos estamos definiéndolo junto con con el cierre de este año contable que espero tener el balance firmado mañana o pasado estamos sentándonos a definir los plazos también para para lo que son las nuevas rondas y rescates de lo que es el fondo común de inversión cerrada pero bueno probablemente sea antes de mitad de año o digamos en una forma concurrente con ese periodo ¿no? para dar una perspectiva general seguramente porque para nosotros lo que es abril, mayo, junio y hasta julio que se estira un poquito en el norte es el momento para comprar los terneros es el momento donde están disponibles los terneros en la Argentina por un tema biológico y que nos permiten estos esquemas de recría que consideramos los más interesantes en este año ¿no? Bueno excelente excelente Ale te agradezco un montón ganadería es un producto que es en pesos y que tenemos abierto ahora en este periodo ideal para diversificar y está todo el equipo de inversiones disponible para generar las conversaciones de doble clic con todo esto así que muchas gracias Ale muy clara tu exposición y lo tenemos a Marce que ya se incorpora a la pantalla Marce ¿cómo estás? saludos a todos gracias Ale también Marce nos vas a contar de qué se trata Adlic Granos hay muchísimos inversores acá en esta sala que son parte del negocio así que la pregunta es bueno contanos un poco del negocio y antes también contanos en qué estamos en este caso con Adlic Granos en qué momento cómo viene la campaña cómo estamos cerrando y cómo encaramos la 14 que ya está abierta bueno un poco lo que acabas de decir Ana es la idea de lo que le vamos a presentar un poco dónde estamos en esta campaña 21-22 y las perspectivas para la campaña número 14 un poco les hago el marco de dónde estamos o sea básicamente nosotros en esta campaña les presentamos un plan de negocios ajustados en el mes de noviembre con una renta proyectada del 10% con los verticales en los que estamos trabajando y con las siembras de 43.683 hectáreas en las zonas que les estamos mostrando básicamente a hoy nosotros ya llevamos un 63,6% de las hectáreas sembradas ya cosechadas que representan un 74,6% de las toneladas totales que pensamos producir básicamente es una campaña con precios al alza que por nuestras características no capturamos en su totalidad porque trabajamos con altos niveles de cobertura que nos permiten ir construyendo la campaña y darle más seguridad al inversor en cuanto a los rindes estuvimos un 7% arriba en lo que es fina y un 7% abajo en lo que es girasol con un fuerte siniestro de viento que ahora les voy a contar un poquito y con también afectado en algo por la ola de calor ya llevamos un 8% de avance en lo que es soja de primera soja de segunda y media temprano promedio y es un poco lo que va a terminar de definir la renta de esta campaña hoy lo que le podemos decir a los inversores es que estamos en una renta del 12% que lo vemos como un piso que todavía tenemos algo de margen para crecer sobre ese valor obviamente clima de cosecha mediante sobre lo que nos falta cosechar así que creemos que es una muy buena noticia por tercer año consecutivo Aplicarán nos va a estar dando una renta de dos dígitos dólares oficiales tanto al fideicomiso como al fondo así que eso para nosotros es una muy buena noticia que obviamente esperamos que termine de concretarse y que esté incluso por encima de este número del 12% que les estoy contando también contarles que bueno tuvimos un siniestro muy significativo que algo mencioné en la slide anterior que creo que es importante que el inversor esté al tanto de las cosas que pueden pasar y por qué Adplic es un instrumento para diversificar dentro del riesgo agrícola que tiene este negocio básicamente este siniestro nos afectó en 1300 hectáreas el seguro obviamente en general que obviamente lo teníamos sobreviendo tiene una franquicia del 20% y entonces eso no permite recuperar todo el siniestro porque hay lotes que tienen menos de un 20% de siniestro pero que igual están afectados en rinde y eso impacta sobre la renta el promedio del daño sobre esas 1315 hectáreas fue de un 34% con un impacto en la renta neta de 1,79% o sea que nos parece que es muy significativo fue el principal siniestro que tuvimos en Girasol en los últimos 5 años que es el principal el cultivo de Adblik y el cultivo que mayor renta nos ha generado en la historia de Adblik Granos con lo cual tener un siniestro sobre este cultivo es muy significativo esto prueba que el modelo de Adblik vuelve a mostrar que es un modelo robusto con diversificación de zonas y cultivos que en conjunto con el seguro minimizaron el impacto en renta piensen que tuvimos afectada el 10% de las hectáreas de Girasol algo más incluso entonces tener un impacto que no fue tan significativo para nosotros prueba que el modelo de diversificación de Adblik funciona un poco acá les muestro algunas fotos la verdad que fue un siniestro muy grande es lo que tiene el viento realmente levantar esto que se hace con estas punteros que pueden ver en las cosechadoras es mucho trabajo en general obviamente no se puede levantar todo un gran trabajo del equipo operativo que está bueno un poco que todos estén al tanto así que bueno eso un poco con respecto a la campaña 13 que como les conté a pesar de este siniestro obviamente vamos a volver a estar en una campaña por encima del 10% por tercer año consecutivo yendo un poquito a lo que es la campaña 14 que ya está abierta para el inversor creemos que es una campaña interesante va a ser una campaña agresiva en cuanto a lo que es arrendamientos con valores tendiendo al alza tanto en quintales como en dólares que es clave el posicionamiento temprano con precios de commodities altos por bajos stocks demanda creciente y el conflicto bélico que todos ya sabemos que algo estuvo mencionando Eduardo en cuanto a lo que es el precio de los insumos obviamente es similar a lo que vemos para el precio de los commodities con escasez y en alza clave posicionamiento temprano en lo cual ya obviamente estamos trabajando y lo creemos fundamental creemos que podemos volver a ofrecer una renta de dos dígitos que es nuestro objetivo siempre el modelo de Adlic este año es más importante que nunca creo en este negocio de siembra porque trabajar con coberturas es fundamental piensen que vamos a tener costos más altos precios de commodities que hoy están alto pero que nadie puede tener certeza de si se van a mantener en el tiempo con lo cual hacen fundamental trabajar con coberturas ¿a qué lo invitamos al inversor? básicamente a un negocio de siembras pero diversificado en otros verticales dentro de la cadena agrícola nosotros estamos convencidos de que lo que le queremos dar al inversor es una renta estable en el tiempo en dos dígitos en dólares oficiales para eso trabajamos y creemos que el modelo de diversificar dentro de la cadena en insumos y servicios en trading boutique en financiar a la cadena con la que nos relacionamos y en hacer siembras asociadas en cultivos de otro que nosotros nos sembramos como puede ser papa o semillas o maní y sembrar en zonas donde no estamos le dan más robustez al sistema y estamos convencidos de que le vamos a poder ofrecer estos dos dígitos de renta al inversor no solo en los años que hay alza de precios o que son buenos climáticamente sino en aquellos años más difíciles para eso nos preparamos y para eso estamos trabajando así que bueno en función de eso es invitarlos a acercarse a cada ejecutivo para entender cómo invertir la campaña va a estar abierta como mínimo hasta el 31 de julio quizá algún mes más en función de la salida de el fondo de inversión a Blicaronos Plus en el que estamos trabajando así que bueno eso sería todo Anita para redondear un poco esta oportunidad y lo que venimos charlando hoy el otro día leíamos en los diarios que YPF Luz emitió su primer bono el primer bono de la historia de Argentina a tasa negativa básicamente fue un bono a tres años dólar link o sea en dólares oficiales que es la moneda de cuenta de Adli Granos y por qué les cuento esto porque de alguna manera hoy nosotros vemos que posicionarnos en el negocio de cereales oleaginosos con la diversificación y el manejo de excelencia operativa que tiene Adli Granos hace que uno pueda con una mirada de tres años capturar la brecha y esa famosa frase que empezamos en el 2014 y que se cumplió en el 2015 es comprar dólar futuro a precio oficial de qué manera yo puedo resguardar y subirme a la curva de dólar link para cuando en un nuevo periodo de gobierno en algún momento haya un solo dólar yo tuve no la tasa negativa de un bono sino invertí a riesgo minimizando esos riesgos por cómo trabaja Adli Granos capturando una renta anual y capturando la brecha y eso lo estamos viendo semana a semana donde ya vamos por la sexta semana que se abrió la apertura de esta campaña nueva y bueno ya tenemos muchos nuevos inversores y destacar también que estamos saliendo de la mano de nuestro socio en el mercado de capitales que es Alaria Fondos a lanzar el nuevo fondo común cerrado de inversión agropecuaria que es Adli Granos Plus donde la diferencia es que va a tener algunas ventanas anuales de salida para los inversores individuales que no quieran invertir a seis años como si lo hacen las compañías de seguros que nos siguen año a año y hoy son inversores de Adli Granos como Sancor Seguro San Cristóbal La Segunda Zurich La Mercantil Andina Insur y Federación Patronal entre otras así que bueno muy contentos hoy cómo está funcionando la compañía y esta diversificación que empezamos a modo de prueba hace dos años y este año estamos ya corriendo los nuevos negocios con el 25% del capital obteniendo una renta por arriba del 11% saliendo del riesgo clima entonces hoy empezamos a jugar en toda la cadena de valor con lo que es insumos o lo que es finanzas lo que es trading boutique así que bueno nada creo que todo argentino debería tener unas fichitas diversificadas en el agro y en lo que siembras a escala que es el clúster más competitivo de Argentina y a nivel de siembras sin duda el clúster más competitivo del mundo a pesar de las retenciones a pesar de la macro de Corcovea Argentina como tercer productor mundial de cereales y leaginosos después de Brasil y de Estados Unidos sigue siendo más competitivo por su modelo productivo y Alblic hoy posicionado Alblic Granos entre las 10 empresas de escala en lo que es las siembras de Argentina así que nada son 542 personas que nos acompañaron este año y bueno vamos por nuevos inversores así que espero que todos se puedan sumar Bueno muchas gracias entre los dos han completado perfectamente la descripción de la oportunidad así que gracias Marcia una vez más por contarnos en qué estamos y qué fue lo que pasó y transmitir también tranquilidad sobre estos eventos climáticos que hoy tenemos cubiertos desde el punto de vista de modelo pero que siempre los inversores nos consultan y nos preguntan y quieren saber cómo campeamos a vivo y gracias por el esfuerzo también del equipo productivo que al final de día son los que están ahí remando con con estas cuestiones del negocio en sí así que gracias por tu exposición Bueno muchas gracias a todos Chau chau Y creo que sigue por ahí están otra vez Ale o no sé si estás por ahí Sí estoy por acá estoy por acá Gracias Ale quiero molestarte cinco minutos para que me cuentes porque sé que Andrés está allá en Mendoza en plena cosecha entonces quería que me cuentes un poco cómo va la cosecha de olivos cómo va el negocio en sí qué es lo que ha pasado con esta cosecha en qué estamos y obviamente cuál es la oportunidad también ahí en términos de inversión dadas las pocas hectáreas que quedan del proyecto de olivos 2 Bueno tuvimos una una visita con inversores hace dos semanas cuánto fue no hace nada que fueron a ver el campo y todo lo que se fue mejorando estamos en plena cosecha como comentaba Anita Andrés está ahí visitando clientes y viendo que todo sabe a cómo tiene que salir claramente estamos con un año un poco menos intenso que el pasado por la becería tradicional que tiene el negocio si un punto positivo es que este año se adelantó bastante la cosecha estamos prácticamente a una o dos semanas de terminar lo que es la cosecha de conserva y a menos de un mes de terminar también lo que es la aceitera eso libera mucho de carga a la planta dándole una mayor libertad o disponibilidad para empezar a ya trabajar en lo que es la campaña del año que viene que a priori se presentan muy optimistas para ambos proyectos la verdad que lo que es la finca lo que pudieron verla y vieron lo que es el cambio de los últimos años ha tomado otro color otro volumen se la ve muy bien y las plantas fueron creciendo así que de ese lado venimos trabajando muy bien comentar simplemente la oportunidad que tenemos hoy disponible en Olivos 2 quedan muy pocas hectáreas a la venta si mal no recuerdo cerca de 40 según la última asamblea se aprobó un incremento de precio se cerraron hectáreas a 12.500 y hoy ya se están comercializando a 3.000 así que bueno esa es la oportunidad comprar hoy un negocio productivo restable en una zona privilegiada en Mendoza con un derecho a riego que no tiene ningún otro campo en la provincia donde si uno compara con cualquier otro olivar no hay que irse ni a los mejores lugares del mundo sino simplemente al otro lado de la cordillera más allá de ser un negocio productivo uno está parando en tierra que claramente tiene su inversión en infraestructura en riego y un derecho de agua es diferencial también sumar a lo que es el negocio o la oportunidad de la brecha que hoy tenemos de comprar un hectárea a un valor que comentaba 13.000 dólares que es un valor a precio oficial con el potencial que esto tiene ante una potencial reducción de la brecha o unificación llegado al caso para estos tipos de negocios dolar-lip no quiero atrasar más no sé cómo es la agenda ni cualquier pregunta estoy a disposición ahí estaba me estaba tratando de desmutear Ale creo que tenemos un video para mostrar que estoy abriendo en este minuto así que si me das un segundo podemos por ahí ver desde YouTube directamente si les voy a compartir si lo logramos porque a veces son complejos mostrar los videos por acá pero de última lo compartimos después también con todos los inversores a ver si puedo hacer la prueba una vez más no me deja compartir ¿quieres intentar vos Ale con el link que te pasó un segundo para ver si podés compartirlo? a ver pasame a mí si querés Anita ¿sale? ahí estoy compartiendo a ver ahí están viendo perfecto ¿estás sin volumen? no hay volumen ¿eh? Ale tenés que poner compartir el audio de la computadora en las opciones de audio de compartir pantalla pero si no mostrar si no después le pasamos el link Anita dale después compartimos el link bueno tenemos este issue permanente con la tecnología de los videos que no podemos resolver a través de Zoom solo presencial pero es así si se escucha ahí va hemos empezado la cosecha la semana pasada la semana igual es medio largo lo voy a pasar un poquito hemos arrancado con las variedades de conserva es decir picual y hojiblanca particularmente con las picuales que es la primera que se madura antes estamos entregando mercadería paso acá para que vean un poquito lo que son todas las plantas las hoy y abajo que se paramos en molde vamos en el playón de carga en la zona de olivos 2 el negocio de aceituna de conserva que es esta destino de aceituna de mesa que tienen no tener aceituna negra en más de un 20% con más de un 20% tienen que pasarla por una máquina que clasifica y separa la negra por un lado de la que es verde acá vemos fruta enverada que es esta brillenta con un poquito de morado lintona que se llama esto y negra así es el playón de carga tenemos trabajando cuatro cuadrillas viendo sonar por lo menos una más y ahora tenemos estamos cargando para tres clientes de un total de seis con lo cual están agrupados los vines de cada uno de los clientes aprovecho y comparto algunas fotos de lo que fue la visita del sábado 9 una de las represas que están atrás vista desde la finca esta es la máquina cosechadora de lo que es la aceitera acá la vemos de nuevo bueno acá comimos debajo de la hermosa sombra de los arbolitos bueno después igualmente les compartimos el video completo para que puedan verlo entero y cualquier duda de nuevo a disposición buenísimas las fotos la verdad que fue muy buena la visita nos ha tocado una excelente jornada y pudimos apreciar toda la finca que es enorme inmensa y súper súper lindo también para conocer Ale ¿qué podemos esperar en términos de rentabilidad? nos consultan aquí en los asistentes para Olivos 2 y para Olivos 1 también bueno Olivos 1 es un proyecto que ya el año pasado dio rentabilidad positiva hoy va a estar el break even como comentaba la becería tradicional que tienen este tipo de negocios y esperamos que el año que viene sea muy bueno nuevamente como les contaba el haber cosechado temprano le da una mayor amplitud a las plantas para trabajar para generar la fruta así que clima mediante esperamos que el año que viene poder volver a distribuir dividendos en lo que es Olivos 1 en lo que es Olivos 2 obviamente el año pasado también fue muy muy bueno llegando prácticamente a break even productivo solucionamos y bajamos muchísimo lo que es la exposición de la deuda que tenía el proyecto este año obviamente se siente la becería pero esperamos que más allá de la recuperación de la becería y el crecimiento natural del olivar el año que viene también sea un muy buen año para Olivos 2 pudiendo superar el break even y empezando a demostrar todo el potencial productivo que tiene el proyecto excelente te agradezco un montón muy lindas las imágenes y por suerte pudimos finalmente pasar un video en el día del inversor así que gracias lo voy a dejar a Fede que también nos va a contar un poco que estamos con hidroponía que hay novedades sobre las plantas hay algunas novedades sobre el comienzo digamos de este año y que nos cuente también que hay un tramito de capital abierto para quien que tenga interés así que te parece vamos contigo Fede dale bueno saludo de nuevo yo buenas tardes buenas noches chau vale bueno ahí está compartiendo ¿se ve la diapositiva completa? sí señor bueno brevemente no sé cuánto tiempo tengo tampoco voy a tratar de ser lo más concreto posible estamos en plena plantación para los que conocen el proyecto digamos tenemos una producción de frutillas de una hectárea y media bajo invernadero en sistema hidropónico recirculante con una densidad de plantación que nos permite tener en esa prácticamente hectárea y media es una hectárea punto 44 nos permite tener 276.000 plantas de frutilla y estamos en ese proceso de plantación definimos para la campaña 2022 hacer una replantación de casi la totalidad del invernadero dejando solamente algunas plantas para tener de prueba de segundo año que serán unas 10.000 y el resto de las plantas van a ser todas nuevas tenemos 45.000 plantas que se plantaron en febrero quizás ya pasó a mostrar la foto estamos bastante bastante conformes con la performance que están teniendo todavía no productiva porque la planta las plantas de febrero son plantas congeladas que empiezan a producir más o menos a los 100 días de plantada es una planta congelada pero vienen vienen muy bien de salud y vienen muy bien de lo que es el porte que han logrado tamaño de hojas color los niveles de mortandad bajos y donde donde se hizo el refallado de una pequeña mortandad que no superó el 8% ha performado muy bien digamos el refallado también esto creemos que tiene que ver básicamente con los adelantos que les veníamos contando que estuvimos haciendo el año pasado con todo lo que fue la nutrición con el ajuste fino sobre sobre los iones selectivos y el control exhaustivo sobre pH y conductividad que empezamos a hacer logramos creemos que logramos la fórmula por lo menos para la etapa vegetativa y ahora estamos haciendo algún cambio de fórmula ya para la etapa productiva que entendemos que arranca digamos ahora el proceso con las plantas frío es que se plantan tienden a tener una respuesta reproductiva con estolones esos estolones se podaron y la primer y la primer salida de flores también se podó digamos porque era con plantas muy chicas todavía es una respuesta que da la planta al ser plantada y al encontrar condiciones cómodas otra vez después de haber sido congelada en la cámara entonces la primer planta de flores se podó y ahora la planta la tanda de flores que está creciendo que está apareciendo ya no se va a poder y entendemos que vamos a empezar a tener producción de esta mitad de sector que tenemos digamos 45.000 plantas a partir de esta semana del 1 de mayo ponemos el 1 de mayo así como hito de comienzo de la cosecha ven acá la densidad que tiene este cultivo que prácticamente no se ven huecos y el porte de las plantas la altura digamos son plantas que se ven sanas y se ven que van a funcionar y como trabajo que hicimos estos días bueno el último día el inversor yo no estuve porque estaba en el maitén tuvimos que ir al maitén porque nosotros en la estrategia teníamos las plantas frío que son plantas del año pasado son plantas que se produjeron en julio del año pasado y se congelaron en cámara hasta para volver a ser plantadas en febrero pero nosotros tenemos una estrategia de la mayoría tenerlo en plantas frescas o sea ahora vamos a estar plantando arriba de 200.000 plantas frescas que ya empezamos pero bueno teníamos conversaciones con los distintos plantineros y ninguno de los dos nos podía garantizar el aprovisionamiento de las plantas entonces decidimos tomar cartas en el asunto digamos y nos fuimos para el maitén que es donde se producen los plantines y ahí están las dos plantineras más grandes con las que tenemos acuerdo las visitamos vimos el problema que había un tema sanitario que hacía perder al mercado de unos 12 millones de ejemplares de plantas estimamos en 12 millones pueden ser más también entonces digamos bajaba la oferta de plantines entonces bueno hicimos un trabajo ahí comercial para asegurarnos los plantines y ya a través de ese acuerdo a partir del 4 de abril perdón a partir del 4 de abril recibimos las plantas y comenzamos con la plantación de las plantas frescas con lo cual hay una etapa que ya está terminada todo lo que es el sector 2 pusimos 80.000 plantas de la variedad San Andreas en fresca y ya recibimos la totalidad de las plantas las 220.000 plantas que buscábamos tener ya las recibimos y bueno estamos en ese proceso de plantación esta semana vamos a arrancar con lo que es el sector 1 con las plantas de día corto que va a ser la primera vez que vamos a usar este tipo de plantas y bueno y después en el sector 3 terminaremos con la variedad San Andreas apuntamos a terminar antes del 25 de mayo pero también ponemos como hito para no pasarnos de esa fecha por cuestiones también de que no empiecen los fríos y demás a retrasar el crecimiento de las plantas y básicamente esto es un poco como vienen las plantas que ya se plantaron o sea que hoy estamos en 26 26 de abril sí digo bien así que están hace 22 días estas fotos son de hoy y las plantas tuvieron un crecimiento fantástico las frescas perdón las del sector 2 que se arrancaron a plantar el 4 muy baja mortandad por debajo de los estándares normales que se tienen a campo así que estamos muy contentos con cómo viene esta nueva plantación y la gestión del nuevo proyecto así que bueno todavía no está medida esta mortandad porque todavía digamos todo el cultivo tiene que cumplir un mes para ser considerado pero bueno la verdad que estamos muy contentos en ese trabajo que venimos haciendo en la nutrición bueno excelente Fede muchas gracias por todas estas novedades productivas vamos a decir que se viene siempre a todo vapor a partir de cuándo a partir de cuándo vamos a tener frutillos en todas las verdulerías tenemos que empezar a sacar en mayo y y de a poquito conquistando las verdulerías hicimos un diseño nuevo de las cajas y alguna cosita más donde donde se trabajó marketing pero bueno todavía todavía eso me lo estoy guardando ahora ahora hablamos de la plantación y después saldremos a mostrar alguna cosita más marketinera que creemos que aporta mucho también el año pasado se vivió eso y y la marca dio su golpe también por ese lado y también dio digamos a pesar de que habíamos tenido muy bajo rinde como ya hemos contado digamos el fruto fue muy significativo también y en definitiva esto es cómo se va a producir en el futuro y con qué calidad de frutos vamos a producir en el futuro ¿verdad? Sí la verdad que por ese lado hemos tenido muy buena respuesta y creo que la de este año va a ser mejor todavía también teníamos digamos donde teníamos defectos en calidad tenía mucho que ver con la nutrición y hoy creo que está todo eso de alguna manera atado obviamente lo tenés que tenés que seguir iterando sobre esa fórmula todos los días es el trabajo diario que tenemos que tener pero le venimos encontrando la vuelta y se nota en el cultivo ahora va a ser cuestión de que a partir de mayo se empiece a notar en la fruta también Bueno buenísimo tenemos un un tramo de capital abierto ¿verdad? Fede tenemos algunos que otros tickets que que podrían nada para esos inversores que estaban en lista de espera que el año pasado no llegaron a entrar a hidroponía ahora tenemos un trámite adicional justamente tuvo que ver con las demoras y con las cuestiones que tuvieron que afectaron el rinde en virtud del agua y de algunos problemas de nutrición algún capital adicional que necesita el proyecto para llevar adelante todo el ciclo y por eso estamos bueno estamos convocando a los inversores que no pudieron entrar el año pasado y que se quedaron con las ganas para hacer algún aporte adicional o entrar definitivamente en el negocio bueno vamos llegando al final ya estamos casi en hora un poco de vuelta es entender hoy cómo nos miramos como compañía digamos mirando una compañía que se basa en el carácter en el profesionalismo en los distintos tipos de proyectos y sus diversificaciones buscando ser los mejores que capturen la renta de ese clúster ya sean granos ganadería en hidroponia en olivicultura y siempre muy basados en trabajar con una filosofía a corazón abierto hoy Adli que es una comunidad más de 1800 inversores únicos 72 personas que forman el equipo de Adli con nuestra división como grupo de CAESTA Real Estate donde estamos en todo lo que es la parte de Real Estate con dos edificios en construcción y un lanzamiento en el mes de mayo de un proyecto bien interesante urbanizando la zona más desarrollada en lo que es el kilómetro 46 del partido de Pilar y ofreciéndole al inversor una paleta asesorando siempre en lo que es la diversificación entre lo que es Real Estate y Agro y dentro del Agro los distintos riesgos del negocio así que y trabajando siempre con la mirada de ser una compañía que trabaja en red así nació BISBLIC que muchos de los inversores fueron cofundadores y hoy tenemos 110 chicos que están recibiendo estudios universitarios chicos de bajos recursos económicos y alto potencial así que bueno muy contentos de que puedan ser parte de distintas formas de la red de Adblic agradecerle a Alejandro a Federico a Marcelo y a vos Anita por una vez más de brindar este marco del día del inversor y a todos los que pasaron por acá como siempre a disposición de todos ustedes para seguir construyendo juntos así que muchísimas gracias y buenas noches gracias a todos una vez más y nos despedimos hasta el próximo evento pero vamos a tener muchas conversaciones en el medio así que muchas gracias hasta luego chau José buenas noches para vos también hasta luego gracias